En estos momentos, creo que es importante que yo lo destaque, vamos a hacer una presentación en el transcurso de esta tarde de una propuesta fundamentada en un análisis real de la situación económica a la que responde, indudablemente, todo el manejo de todo tipo de incremento o de modificación de los convenios. Bueno, precisamente en eso ha estado en las últimas horas y está en el día de hoy nuestro director general de administración que en el día de ayer estaba en la comisión de descentralización del Congreso de Intendentes. Así que esta tarde va a ser realmente para nosotros un día tremendamente importante y concluida esa instancia, ahí sí estaremos en condiciones de adelantar con claridad cuál ha sido la propuesta municipal, cuál será nuestra propuesta de futuro en este problema que afecta a la población sanducera o fundamentalmente de la ciudad capital de Paisandú en lo que se refiere al sistema de recolección de residuos, al servicio de barométrica, así como también a los trabajos de recuperación de las calles a través de la dirección de avialidad y su personal de la Intendencia.